... Un punto de referencia en cuanto a información se refiere, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en Nafarroa hoy? Pues es entrar a la página y decir, o sea, pues ha pasado esto, ¿no? Es una referencia que otros medios no te dan, ¿no? Pues tienes, igual yo suelo leer varios periódicos al día, ¿no? Gara o Diario de Noticias y tal, pero hay noticias igual más cercanas que no te llegan de otra manera, ¿no? Bueno, para nosotros la TAX es un medio muy importante, pues es una herramienta, yo diría que imprescindible, ¿no? De cara a dar a conocer toda nuestra habitación con familiares de presos, ¿no? Entonces, pues, para nosotros, desde luego, es imprescindible. Desde luego, no sabía decir, o sea, una herramienta súper importante. Bueno, margir algo, Nafarroa, me haukagul arrazo larriaga, komunikabeidagokienes, eta teakereki bada, bairakuz leio handi bat, bairrimugimenduarena, baita, bueno, mugimendu alternatibo guztiena, eta, bueno, alternatiba real bat, erakusten duena, eta, bueno, medioek eta botedunek isilarazen nahi dutena, ba, azal eratzen duena, eta indartzen duena. Beraz, ba, este mezteko tresna dela, esango luke. Dietzako da, este inor que esaten es duena, esaten duena, eh? Falta dena otxuak, egon goez balit, faltan botako genukena. Con una, con, digámoslo, con un enfoque bastante claro, reivindicativo acerca de, de, de la actualidad, ¿no? Y de, y de, y de, como realmente, pues, desde, desde los ámbitos institucionales de gobierno de Nafarroa, del Estado español, bueno, pues, están un poco, eh, coaccionando nuestras libertades, y nosotros tenemos que, que buscar esos medios de información, precisamente, para buscar una salida a esos pensamientos, ¿no?, que nosotros llevamos, ¿no?, y, bueno. Haukera, haukera, haukera mordo bat, bateak irekiak, eta haukera mordo bat, ba, hori, ba, beste, berri batzuk erakusteko, eta aurkezteko, eta, bat ez dere, ba, erritik, erriaren txatebinako zerbait, hori da politen. Pues, para mí es la, referencia audiovisual de, del vídeo contrainformativo en Nafarroa, ¿no? Desde que empezó una, una, un proyecto innovador, que, vamos, que ha conseguido, cosas muy buenas, y que, vamos, tiene todavía un mundo para explorar. Es que un disgusto, no hacéis más que estacarme, ¿no? Es algo más que la policía. Un altavoz enorme para los movimientos sociales, esa es la verdad, no hay muchas páginas en internet que le den cancha a lo que los movimientos sociales hacen, incluso a la prensa esquita tampoco nos hace demasiado caso. Ahí va la crítica, aquí estaba por ahí antes. Y un altavoz, un altavoz inmenso. Para mí, juntarme con Iñigo, hace el mal. Atena tepidekida, gure irían, benetan leptatzen en beste realidad teoriz, y ya dugu una aukera, bueno, dugu una aukera ia bakarra. Beste comunicabidek, ba, de me lo digo, modo, anegustin, bote, semaizkontu contanten, eta teak irekida hori en nadie larazteko, salazteko, eta informazteko dugu una aukera bakarra de tarikoa. Pues el primer sitio en el que miro cuando me quiero entener de algo, o cuando quiero saber si ha pasado algo. Atena tez.